El sol se está poniendo muy deprisa y si la señora Gorgojo no encuentra a su marido a tiempo, esto se va a poner muy mal. ¡Ay, Dios mío! Muy mal, muy mal. No tiene por qué ser así. Hay un refrán que dice, final feliz, todo feliz. Pero qué mocazas eres. Hace un rato estabas temblando como una hoja agitada por el viento y ahora te vuelves respondón. Pero es que te has vuelto valiente de repente. Claro que no eres tú quien debe pensar en cómo salvar a Maya. Bueno, entre los dos. ¿Cómo entre los dos? Bueno, tú piensas algo y yo vigilaré para que todo salga bien. Pero qué cara más dura tiene este tío. Bueno, Maya, déjate de tonterías y no creas en las promesas que te ha hecho esa malvada araña. Tú mantente al margen de todo esto, saltamontes sin hogar. Flip, confío en la señora Gorgojo. ¡Ah, sí! Llevas razón. No te muevas de aquí, querida. Y si algo va mal, voy a tener que pagar por mi estupidez. ¡No lo permitiré! ¡No, no, 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 no! Tú quédate aquí y a él de compañía. ¿Me oyes? Cuando el sol toque la cima de la montaña, volveré. ¡Palabro de saltamontes! ¡Mierde! ¡Pero Flip! ¿Qué es lo que debo hacer? ¡Nya, ña, 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 ña! Tiene que salir bien. No puede ser castigada por su valor de esa manera. ¡Mierde! En cuanto haya encontrado esa pareja de gorgojos entre todos, organizaremos un plan de ataque. Y después algo podría pasarles a los dos y entonces... Entonces sí que habría problemas y... Bueno, ¿qué más da? Voy a echar un vistazo. ¿Quién ha visto a los gorgojos? ¡Nya, ña, ña! ¡Dos gorgojos! ¡Dos gorgojos! ¡Dos gorgojos! ¡Dos gorgojos! ¡El sol ya está sobre la cima de la montaña! He perdido demasiado tiempo buscando a esa pareja de gorgojos y ahora no sé dónde está la telaraña. ¿Dónde está la telaraña? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡La encontraré! ¡Mierde! Señor Araña, no estará mirando si el sol ha llegado ya a la cima de la montaña, ¿verdad? ¿Qué otra cosa quieres que mire? ¡Ay! ¡La vista de la vieja está empeorando! ¡Ya vamos, Maya! Estaremos en un segundo, hija mía. ¡Cuánto me alegro! No puedo creerlo. Si están aquí. Pronto estarás libre, Maya. ¡Ya voy! Ahora ya tengo comida para mañana también. Ahora deja libre a la pequeña. ¡Está muerta de miedo la pobre! ¡Ah! ¿Te crees que soy tan estúpida? ¿Por qué voy a dejar libre a nadie? ¡Ay, Flip! ¡Flip! ¡Flip! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya está aquí este! ¡Flip! ¡Eres tú! Voy a acabar con esto. Es una telaraña bastante grande. ¿Crees que la podrás romper? Ya veremos si puedo o no. ¡Nanana! ¿Qué pretende hacer dirigiéndose a mí tan directamente? ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Milo! ¡Se ha roto! ¡Me caigo! ¡Yo también he caído! ¡Me caigo! ¡Ay! El consumiré envuelto a todos en su tela. Bueno, al final todo ha salido bien, ¿verdad? Sí, gracias, gracias. Tranquilo, señor. La vieja se ha ido. ¡Oh, queridísimo! ¡Maya, yo te quiero! ¡Maya! 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 ¡Maya!